El día de hoy, Alfa abandonó la casa de Gran Hermano con el 52%, mientras que Romina se quedó con el 47%. Al salir de la casa, en el programa lo esperaba el público y el conductor Santiago del Moro, como hacen con todos los participantes expulsados en cada gala, pero del Moro contó que Alfa no llegaría al piso, dado que a la salida de la casa había una manifestación y se trataba de la manifestación del SATSAI, que es el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos, que impedían llegar a la hora, ex-participante de GH al estudio de Telefe. ¡Gracias!